El profeta dice, muy bien, y cita a Malaquías, robar el hombre a Dios. Y dice, vosotros decís en qué te hemos robado, en diemos y aprendas. Trae todos los diemos y las aprendas a mi alcohólico. Probadme, dice el Señor. Si uno se abrirá la ventana del cielo y vaciaré bendición hasta que sobreabunde. Y el profeta dice, es un reto para cualquier individuo. Y si yo tuviera el tiempo, y si uno tuviera que predicar de esa escritura que traigo, la cual quisiera exponer en los próximos diez minutos, me gustaría darles a ustedes un testimonio personal de como yo siendo un hambriento, y también mi madre y mis hermanos, sea un hambre total, y mi padre enfermo. Sin embargo, yo primero tomaba mis diezmos y se los daba a Dios. Y ustedes debieran haber visto lo que sucedió. Nunca he visto en mi vida ningún hombre o mujer. Por eso tomaba primero. Ese es el error, entonces. Es lo primero que uno hace. Ese es el error. Llegaba el rato cuando uno quiere ya separar para el diezmo, ya faltó. Ya ni se acuerda exactamente, calcula nada más. Y ahí es donde el profeta dice, yo estaba en una cociente terrible. ¿Pero qué era? Dice, estando hambriento, mi madre, mis hermanos, mi padre enfermo. Bueno, primero mi día se los daba a Dios. Ustedes debieran haber visto lo que sucedió. Yo nunca he visto en mi vida a ningún hombre o mujer, que aunque ganen únicamente un dólar a la semana, y que tomen los diez centavos de ese dinero y lo pongan en la poli, o la iglesia donde ellos, ¿sabes usted? Que Dios nos los haya bendecido. Si no es así, llámeme un hipócrita. Sí, señor. Eso es un reto. Es un reto para cualquiera. Es un reto porque... Por eso es lo que le digo, parece que fuera, pero es un reto. Sí, por eso, mira, los predicadores ahí tropiezan por eso. Pero, ¿qué haces tú? Tú tienes que tomarlo del otro lado para que nunca te hagas problemas. Del otro lado, y de esa manera, ¿de qué manera lo tomo? Entonces, tú haces algo. Tú estás haciendo un trabajo, pero nadie te lo ha pedido. Nadie te lo ha suplicado. Entonces, ¿qué haces? Tú haces algo. Y que si alguien lo valora, lo reconoce bien. ¿Sí? Pero si alguien... Porque cuando uno... Porque dice la Biblia que los diezmos son para Dios. Si alguien reconoce que tu labor realmente es para Dios, no apoya bien. Y el que no lo reconoce así, no tiene por qué apoyarlo. Esa decisión no lo puedes imponer. Entonces, no somos de ese lado. ¿Está bien? Y respetas. ¿Por qué? Porque haces un trabajo que no te lo han pedido. Lo haces de tu propia voluntad. ¿Sí? Si alguien ve, lo reconoce. Sí, sí. Eso es realmente... Entonces, tomas algo que es de Dios, que no es tuyo. ¿Sí? Y sabes que apoyaré. Y tú dices, no, no creo. Bien. No te haces problema. ¿Por qué? Porque no quieres tú que lo que haces imponerlo. Como que lo tienen que apoyar. Pero si nadie te pidió que lo hagas. Lo haces por tu propia voluntad. ¿Sí? Entonces, la gente no está obligada, de repente, a él le gusta, él lo reconoce. Y él no. ¿Cómo lo puedes obligar? Entonces, tienes que tomarlo de ese lado, ¿no? Porque si tú no lo tomas de ese lado, y tú estás ahí donde tratas de exigir y mostrarle, mira lo que dice. Y sabes que la gente lo va a hacer, pero no lo va a hacer por su deseo. Porque ellos están convencidos y quieren hacerlo. Porque no cuentan. De nada sirven. ¿Sí? Porque eso es lo que pasó. Por ejemplo, un hermano, como yo predicaba y le molestaba la prediga. Y si me daba cuenta. Y luego, por otro lado, luego viene el hermano. Hermano, le digo, no nos engañemos. Usted no cree que lo que está predicando va con la palabra de Dios. No cree que es así. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Claro, porque usted tiene que apoyar lo que usted considera que viene de Dios. ¿Cómo va a apoyar algo que usted está seguro que está mal? Es como que no lo ha dado. No cuenta. Mejor ocúpelo. Mejor ocúpelo usted. Que gana más. Que en vez que lo da alguien que... Y se enojó. ¿Sí? Igual pasó acá. Le digo, hermanos, no les importa la palabra de Dios. Y el primero de la hermana se retiró por eso. O sea, que mi dinero no vale. Digo, hermano, ¿cómo qué? Solamente porque va a dar dinero. Y no nunca se le va a interesar en la palabra de Dios. No anda leyendo, no anda estudiando. Ah, o sea que mi dinero no vale. Listo, ya nunca más volví. Ah, sí me acuerdo una vez que el prédito. Fue bastante... Sí. Verdad, pero bastante... Un poco duro para el que no va a entender. Claro. ¿Por qué? Porque la gente entra en un reposo. Muchos ya pensando que ya doy mi diezmo y ya está. No, no, no. Tiene que sacudir eso. Para que la gente que lo hace, lo hace porque... ¿Por qué? Eso es de Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo? Y apoyo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya está solucionado. Con eso solucionado. Entonces, no, no, no. Uno tiene que cuidarse de las dos cosas. Tiene que cuidar. Hay, porque hay gente que pensando en decir profeta que dan su dinero, con eso ya se compraron el cielo. Tiene que cuidar eso. La otra cosa que también tienes que cuidar es que la gente que lo hace, porque están convencidos de que realmente reconocen que es algo de Dios. Porque es una gran responsabilidad. La Biblia dice que vio a Abraham y tu profeta toma aquí a Melquisedec con Abraham. Abraham reconoció que el diezmo era de Dios y vio que Melquisedec, sacerdote de Dios altísimo, entonces le entregó a él. Entonces, yo tengo que reconocer, el diezmo siendo que no es mío, ¿cómo puedo tomar lo que no es mío, lo que es de alguien y entregárselo a cualquiera? Porque él me va a demandar. Aún dice me va a demandar por lo mío, cuánto más por lo que es de él. No tengo ningún derecho, muchas veces a veces hasta apoyar lo que contradice su propia palabra. Qué bueno que lo apoyara con lo mío, a veces lo apoyo con lo que no es mío. Tomo lo de Dios y apoyo algo errado. Por eso uno tiene que ser cuidadoso con eso. Entonces, ¿qué es? Un regador que entra, entra, él predica, él, nadie le ha pedido que lo haga, pero lo quiere hacer, tiene la carga de hacerlo. Pero él tiene que entender que la gente no está obligada a apoyarlo. Pero no para todos va a valer su trabajo. No para todos vale lo suficiente, para algunos vale, sí, está bueno, está bueno. Para algunos vale un aplauso, para algunos vale, ah, buena, buena. Para algunos vale eso, nada más. Bien. ¿Sí? O para algunos, más o menos. Y otros dicen, no, vale, yo voy a apoyar eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Que la gente debe tener libertad en lo que hace. Pero si el regador no lo toma, como que se apropia de eso, lo hace a su derecho, ahí empieza a golpear con eso. ¿Sí? Y no, no, jamás, yo creo, yo no sé por qué, como se puede sentir bien, que alguien apoye y no lo quiera hacer, lo haga por presión. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos a veces le traje hermano que le apoya a esto? Primero, hermano, ¿qué sabes de ese tema? No, bueno, es que yo, ¿cómo vas a, cómo vas a creer que vas a apoyar algo que no sabes, que no entiendes? Es, primero convence de ir tú mismo, con el loco común. Si no, no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Sí? Entonces uno dice, no, pero, hermano, Pablo mismo dijo, yo mismo me puse a trabajar. ¿Sí? Pero una cosa, digo, yo nunca creo en un pregador que ponga cargas económicas a la iglesia. Ni siquiera el diezmo debe, eso debe ser exigido. ¿No? Porque, ¿cómo vamos a exigir algo que es de Dios? Dice, oye, oye, eso es de Dios, dámelo a mí. ¿Cómo que le diga? Él va a responder por eso, de él verá dónde lo da, ¿no? Porque el profeta dijo, usted da donde usted se siente alimentado. Pues tú predicas y la gente no lo llena, no tiene ningún derecho de pagar por algo que no le llena. ¿Sí? Obviamente, lo que tú no te cuesta no vale para ti, ¿no? No lo valoras. Pero esa es la cosa. Pero es un tema de una relación correcta de la persona con Dios. Entonces, por eso, cualquier cosa que uno quiera saber, ahí está en el mensaje. No, pero así sea un tema de dinero, tiene que estar claro. Tiene que estar claro. Por eso la gente que tiene que verlo en la escritura. ¿Sí? Tiene que verlo en la escritura. Por ejemplo, un hermano, que de otro país me escribió, hace tres años. Hace tres años, hermano, dijo, yo escucho las predicas. Era de otro país. Hermano, y quiero apoyar, mire, quiero que sea mi pastor Valgo. Hermano, le digo, para empezar, le digo, ¿qué entiende de ese tema? ¿Qué sabe? Eso sería cuestión, no es así de sencillo. La gente, Dios le va a mandar cuenta de eso. No es apoyar cualquier cosa por apoyar. Ah, bueno, hermano. Tres años después, me volví a creer. Bueno, ahora entiendo todo. Bien. Ahora sí, la cosa cambia. Porque Pablo dijo, haré las cosas en el espíritu, o sea, con el ánimo, pero también lo haré con mi entendimiento. ¿Sí? Porque ese predicador no entiende eso. Por eso las iglesias, ¿no? Porque te publican los morosos y tantas cosas. El paderno. El paderno. No tiene ni voz ni votos, sino díganos. Edenda y ofenda. Y el culto sin ofenda en el culto. Y para ti es tanto en el dinero. Olvídate. Recuerda, el predicador debe ver eso. Yo estoy haciendo un trabajo que no todo el mundo tiene que gustarle y tienen que apoyarlo. Salvo que ellos lo quieran, lo valga para ellos. Si valen lo suficiente y lo quieran apoyar, bien. Pero ¿por qué haces eso? Para él vale. O sea, tú haces un trabajo que tal vez para la gente diga, Ah, sí. No me gusta. Bien. Es un trabajo que... ¿Quién es a Luis Aías? Elías. ¿Quién lo apoyo? Se la jugaron. Pero si tú estás haciendo algo para Dios, Dios de una otra manera, Dios no te va a dejar. Obviamente no te va a dar todas las vanidades que tú necesites, que quieras, ¿no? Pero dijo que he sido joven, he envejecido, nunca he visto un gusto desamparado. Tu descendencia que me diga, padre. Nunca. Eso ha sido cierto por la mitad de estos años. Yo desde el principio me encontré con ese tema, porque el profeta dice, nosotros... Dice, yo me sentía tan mal porque vivimos en la crisis americana. Pasamos cuatro veces y no se podía recoger ni 20 centavos de ofrenda. Y había que pagar, dice, todo. Me le eché la responsabilidad yo por 17 años. Hasta el punto dice que ya llegó un momento donde le quisimos no pedir nada. Pero no se puede. Y de la gente que se encuentra con Dios, lo primero que en Él se activa, Él quiere dar. Te voy a agradecer. Listo. Cuando yo encontré eso, ah, ya. Entonces, son temas que uno no tiene ni que tocar. Es solita la persona más. Es cuando tiene entendimiento. Si Él es honesto con Dios, Dios lo lleva a toda la verdad. No solo lo dejan algunas. No solo lo dejan las cosas. No solo lo dejan las cosas. No solo lo dejan las cosas. No solo lo dejan las cosas.